a que nos vayan viendo. Son familias educadas que conocemos muchísimas de diferentes edades. Y bueno, pues ahí están revueltas, se las voy pasando. ¿Sabes que técnicamente, por ejemplo, si no hablo de los deportistas de alto rendimiento, están educados, digamos, para ir a la Olimpiada, como tienen que entrar toda semana, entonces, ya la parte educativa, entre comillas, la describan. Entonces, la alternativa para ellos es esa parte de la autonomía. Esa parte hace los medios para hacerse de conocimiento. Por ejemplo, bueno, no es nuestro caso, porque nosotros debemos hacerlo por un tema espiritual. Por eso, en el sentido de alguien que diga, o sea, es una comunidad escabillada, no tiene cuentas. Hay muchos cantantes jóvenes, esos que tú ves, así artistas, esos jovencitos que están impedidos por la vida. Pero todos ellos, todos hacemos clases. ¿Por qué? Porque no pueden andar de gira y pues estar a una escuela. Bueno, creo que el concepto parece que es innovador, parece como que yo no, desconocido. O sea, yo mismo lo desconoce, soy profesorista. Pero a mí eso me hace descarga. O sea, que lo usted lo menciona, yo, bajo esa lógica, que por fin de alto rendimiento no tendría, digamos, sería un desperdicio de la escuela, sería un desperdicio de la escuela. O sea, a lo mejor, como lo dijiste, en dos horas puede tener la taquizaje, que tendría un ciclo de once horas, de seis horas diarias, o sea, sí. Claro, y la clara es la que ganó la solteada. Entonces, como idea, no es de cabellera. Para la otra parte, la de... Pues como dices también, o sea, si se lleva el proceso formativo, si se tiene miedo de que se va a quedar cinco letras aplicadas, se puede aplicar con el lineal, porque el lineal se aplica con el san unido que es, tanto primaria como secundaria, entonces ahí tampoco habría problemas. Y la otra es que, este... Realmente, si yo, hoy en día, la escuela está como... Para quienes queremos ir en el católicismo. Yo como profesor, de repente, si... ¿Sabes? Se me sale el... El... Bueno, no hay física. Y les digo que vean las imágenes de Scorpio Hubble en Internet. Es una maravilla. Y cuando yo veo eso, digo, Dios es pirotécnico. Por supuesto, yo se lo digo así directo a los alumnos. Dios es pirotécnico. Y veo la cara de su cabeza. ¿Usted cree en Dios? O sea, ya los chavitos en secundaria, en primer secundario, en segundo secundario, ya no creen que Dios. ¿Pantiene que creen Dios? La que por experiencia de vida, ya al menos en lo que yo fue escuela, ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, hasta más, ningún maestro no habló de Dios. Y al contrario, los maestros trataban en la ideología de que Dios no existe. Primaria, en quince de primaria, tuvo un maestro que decía, si Dios no existe, él tenía ideas comunistas y casi se priorizaba por él. Sí trataba de inflexiarnos con las ideas comunistas, las ideas de socialismo. Y en ese sentido, hacía más evidente, pues, tratarte de meterte la tercera versión de Darwin, tratarte de meterte pensamientos, que para él era, de acuerdo con psicología. En la secundaria, se fue un poquito saqueno, o sea, ni nos dijeron sí, ni nos dijeron no, nuestros maestros eran, digamos, tradicionales. Pero en la prepa, sí había un maestro que se ensañaba mucho contra la feca sólida. Y llegaba a hacer comentarios como esos, de que la Virgen María, conocido por el Espíritu Santo, pues, no te lo creaba, pero porque yo no. Y que ustedes sí lo creen, son los monos. O sea, a ese grado llegaba la... Y tratábamos de decir, es que hay que, es que la... La fe y lo que pensaban era como que ilógico, como que... Como que pronto, como que tú creías en esos conceptos, como que a fin de cuentas estabas, este... En... Fue, o sea, estaba mal. Pues, los peores del caso, si nosotros revisamos la historia, los sacerdotes católicos, la Iglesia católica, completa, aportado cosas a la ciencia, a la humanidad, increíbles. De igual forma, los científicos más grandes de la historia que ha habido, y que son católicos. Bueno, tenés que estudiando estetística, pues yo, yo le maitré, se adaptó la teoría del Big Bang, y... Bueno, yo no veo pelea de la ciencia con la... Pero la teoría del Big Bang salió en un sacerdote católico, también. Él mismo lo propuso, pues sí, porque obviamente eso que se forme tan rápido el universo, pues que Dios lo hizo, pero él solamente propuso cómo pasó. Yo le digo este... O sea, no está pelea de la ciencia, para mí la ciencia, el conocimiento, no puede llegar a Dios, porque Dios es la verdad, Dios es el contento azul. Si tú realmente buscas el conocimiento como una verdad, tanto en la tierra de Dios. Claro, y la fe, la razón, siempre nos va a llevar a la fe. Siempre, siempre. En ese sentido, de que alguien diga este... Por contrario, este yo no veo como una oportunidad para que aprendas juntos. O sea, yo como un maestro, yo veo un montón de deficiencias de conocimientos de todos. Y a veces, este... Parte de esas deficiencias es que a veces los papás también tuvieron un conocimiento precario, como lo tuvimos nosotros. O sea, realmente el acceso al conocimiento es limitado. Pero la secución es esa idea de... conocimiento como ciencia, por cierto, como saber que también Dios te va a orientar a conocer a Dios porque no puede tener otro camino que lo complementas con la parte formativa de valores catolicistas. Yo creo que sea algo ideal. Es realmente... Pues va enfocado a que otra vez haya investigadores, a que otra vez haya científicos, a que otra vez haya más acercotes. Es una muy buena idea. Muchas cosas, lo que Dios quiera. Yo como maestro tengo que sufrir con esa parte de controlar alumnos que agreden a otros, tratar de morar su vocabulario porque hagan puras vocerías, hay mucha precocidad de las pobrecitas, hay un montón de problemas en la escuela. Y de repente a veces estos problemas se dan porque los papás los abandonan. o sea, el papá, la mayoría de los padres de familia que mis alumnos tienen como prioridad la parte económica, pues a veces son el papá y la mamá que están en un taller trabajando o el papá se va a la fábrica y el hallazón lo dejan prácticamente abandonado. Y en ese abandono se tiene que... Yo creo que en el humano hay un vacío espiritual, o sea, natural, porque tenemos una tendencia a regresar a nuestro principio creador, pero de repente cuando no se te... ¿Por qué? Cuando no se te orientes y te llevas hacia ese principio creador, ese vacío se rellena con cosas inactivas y es donde el otro no va a ser sus... Entonces yo tengo niños que tienen este... O sea, que esa parte espiritual la han rellenado con la ideología emo, con la ideología... O sea, o sea, o sea, son... Y lo van rellenando y en cuenta tienen un montón de productos que a través de la situación de la tristeza que uno siempre tiene que confrontar la problemática de los jóvenes. A veces ya no hay mucho que hacer que hacer una carta de... Pues de orientar los compañeros y en esa parte de género a veces no... dar formación cívica y ética y simplemente les aclaro o sea, tú lo que haces es aceptar y es lo que se te designó de manera natural. Se tiene en cuenta lo que Dios te dio a hacer. No tienes por qué estar contrairnos es aceptar con la naturaleza de esa parte que nos va a hacer. Y yo sé yo y dirá ¿no? Estoy bajo el riesgo de que alguien llegue en el que he visto de esa parte y no vi nada. No lo están así porque como maestro hay una parte que te va a ocurrir con la pobreza. O sea, tú puedes ir... Así como hay que nos mete ideologías que tampoco están en la escuela con esas ideologías políticas, subversivas, tú también puedes meterle ideologías a la forma que lo dices así en el... Es algo católico. Sin encargo tú le puedes punto a ver y me dicen cremios o sin cremios. A mí se me hace más tonto en los cremios. Y la ciencia, ¿no? Sí, la teoría del vivante. Sí, o sea, está bien. Para mí se me hace una buena teoría pero sin encargo digo, si le pones a un científico que había antes de él se queda blanco y si te dice que surgimos del anual yo prefiero surgir que Dios nos creó a pensar en que surgimos de la nada. Es más absurdo bajo la razón bajo la perspectiva lógica que saben que somos un accidente. A mí me gusta ser más y más para mí es mejor que creer que hay un Dios terror y que me debo mi existencia pues en el caso. Sí, acuérdense que todas esas que enseñan en la escuela muchas son teorías es decir, no hay comprobación no hay nada nada más se lo dicen y punto, ¿no? O sea, puedes creer o no puedes creer y no pasa nada. No es cierto, no estás aprobado. Sí, o sea, sí, 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 no está bien. Sí, o sea, sí, yo sabía cómo son las cosas. Bueno, pues, ya la mayoría pudo ver las fotos. Bueno, finalmente, bueno, ya no sé lo que diga mi esposo, este, primero que nada gracias, ¿no? por venir y después les quiero compartir así rápidamente cómo es un día de homeschooling. ¿Cómo empezamos nosotros rápidamente a hacer homeschooling? Al principio fue con muchísimo miedo porque es algo que, como bien dicen, lo conocemos, pero pues que la verdad de muchísimos padres ya los hacen. Entonces, primero, como papá, si ya tienen el corazón es finita de hacer homeschooling, pues yo creo que mi mejor opinión es que o sea, que los niños se les ponen. O sea, ya no tienes por qué esperarte. Es un llamado que Dios hace al corazón. Y ahora, el homeschooling no es para todos, ¿eh? Déjenme les comento que no es para todos el homeschooling. Así como la escuela privada, no es para todos, así el homeschooling no es para todos. ¿Para quién no es el homeschooling? El homeschooling no es para las familias paganas. No es para las familias paganas. Entonces, ¿qué es una familia pagana? Pues una familia que no se quiere dar a sus hijos. El homeschooling es una cruz, hermanos. Todos los días es un... Todos los días es sufrimiento. Pero en ese sufrimiento hay la atención porque nos conocemos con nuestros propios hijos. Porque las mujeres, bueno, empezamos a ser sumisas. Empezamos a ser mamás de adveras como la Virgen María. La modelo de la Virgen María. Sumisas y obedientes. Entonces, yo les puedo decir que si tienen ese llamado en el corazón, salgan a sus hijos y que es una decisión firme porque es en Dios que ya no regresen a los niños del sistema. Es lo peor que pueden hacer. Es una decisión firme, es una decisión de Dios y que Dios proveerá. A mí me preguntaban, es que ¿cómo le haces? Cocinas, horneas, estudias, peleas, platicas, hacemos cuentos, rezamos, estudiamos, vamos a misa. ¿Cómo le haces? Yo les tengo una respuesta. La respuesta es que sin Dios no harían nada de eso. Sin Dios no se puede hacer nada de eso. Al principio de nuestro día está Dios. Sin Dios no se puede. Entonces, eso es lo único que les puedo decir que es un llamado de Dios a su corazón que no es para todas las familias. es para las familias que se quieren dar a sus hijos en todo porque la mamá se da en todo. Apenas nos llevaron a un niño, un compañerito de Daniel, un niño chiquitito de tres años. Esta mamá no quiere cuidar a su hijo porque quiere trabajar y así no lo quiere cuidar porque no puede con él. El chico del bebé tiene tres años porque dice que no tiene ni tiempo para ir al baño porque dice que no tiene tiempo ni para ir a super la señora y dice yo no puedo Erika. O sea, yo llego y llega mi esposa del trabajo y yo no puedo. Yo se le dejo al hijo que él se haga cargo y yo me voy. Yo no puedo. Ah, pero si tiene tiempo para irse a trabajar al trabajo más de ocho horas. Es el día que nos dejaron a su pequeño que el pobre papá no tenía quien le cuidara al niño. Entonces, llegó al niño con Daniel y se quedó chillando porque obviamente extraña a su mamá. El niño, ¿no? Entonces, la mamá llegó del trabajo como a las ocho de la noche y este sin comer, imagínense. La señora sin comer, yo no sé si había dejado comida en su casa, el marido trabajando y el hijo en casa que por lo menos bendito a serias nos lo habían dejado a nosotros, que por lo menos le dimos un taco. Pero imagínense cuál es la vida de ese niño y todo porque la mujer no quiere cuidar al hijo porque no quiere porque prefiere obedecer al jefe que obedecer al esposo. Es que, de veras, estamos, las mujeres estamos mal. Sobre todo a Dios, ¿no? Así es. Tenemos que obedecer a Dios. A Dios. A su dinero y luego al esposo. Entonces, nosotros veíamos conquistarse el caso de este niño y todas las amas, tengo amigas que son contadoras, que son ingenieros, que son abogadas y que todas tienen algo de amor. Todas quieren realizarse, todas quieren trabajar, todas quieren ser, todas quieren ser. Es que la reacción más grande no quiere ser madre. Exactamente. Entonces, cuando la mejor vocación yo lo he descubierto a través del homeschooling, que es ser mamá. Y, por ejemplo, un día de homeschooling, ¿cómo es para nosotros? Nos paramos, tratamos de pararnos temprano, que luego sí es muy difícil, nos paramos y vamos a misa. Tratamos de ir a misa. Después de ir a misa, nos venimos a desayunar y a estudiar. Nosotras debemos estar bien organizadas para la comida. Empieza a haber orden en la casa, porque si no hay orden para los alimentos, eso se vuelve un caos. Pero es caos total. Entonces, hay que tener la comida bien presente y después ya nos queda el tiempito para una actividad, después viene la merienda, luego viene la cena, hay que bañarnos, hay que rezar y ya dormir. Porque ellos deben de ser ordenados. Ellos deben de tener horarias para comer, para desayunar, para dormir. Un niño no se puede estar dormiendo antes de la noche. ¿Cómo creen? Mis hijos se duermen a las ocho, ocho y media, más o menos. Y despiertas siete y media y de ahí el día cruces a todos los días. Es una cruz hermana. Ahora, si nos preocupa la certificación y el que dirán, hay de todo, hay currículos. Desde el más barato hasta el más caro. ¿Para qué? ¿Para qué le digas a tu familia que sí tienen una boleta? Los hay. ¿Para qué digan que sí estudian? Ya vemos mamá de las que ya no nos importa la certificación. Aunque mis hijos es por historia de los que obligo. A mí no me duda, ya no me importa la certificación. Porque a mí lo que he descubierto que me importa es que mi hijo se salve de la paz. Que mi hijo llegue a Dios. Que yo sea una mujer como María, sumisa o bendiente, amorosa de Jesús. que mis hijos algún día lleguen a Dios. Entonces, yo creo que ese es el objetivo de aquí de esta práctica nosotros que somos un poco de oración. Y si tienen alguna duda, bendito sea Dios, está Laura también. que la verdad la mía mucho porque la madre sabe mucho también y nos estamos ayudando. Y nosotros también, si quieren algún tipo de, ¿cómo se llama? de currículum que las dice Dani, pues aquí los tenemos. Vienen en inglés pero los podemos traducir, podemos hacer algo por si no están estudiando. Están las guías antillanas, están en brillas, también es muy buena opción. Lo importante es que los niños ya dejen de ir a ese tipo de sistema tan tóxico. Es difícil, es una decisión muy difícil, pero es necesaria. Y pues no sé si tengan dudas, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Si tienen dudas, igual y no les voy a comentar porque ya habíamos muchas personas. Yo creo que es muy importante ver la parte espiritual. Ahí acá aclaro que yo nunca le dije a nadie en que sacaran a los hijos de la escuela. Yo no suelo hacer eso y ahorita lo escuché tres veces. Pero sí, yo creo que Dios nos llama a eso. Me gustó mucho el ejemplo que daba Félix. Nosotros tenemos que preparar atletas de Cristo y tenemos que ganar en esta carrera de la salvación y no podemos desperdiciar nuestro tiempo en este tipo de cosas porque tenemos nosotros que educar santos para el culto divino. Entonces, sí, sí, hay que yo creo que tomar decisiones firmes en el Señor y como les comentaba, yo creo que la providencia nos ha llevado por allá. Tenemos el sistema casi completo de educación Montessori. Tal vez en alguna próxima reunión hablemos sobre eso. En concreto, yo creo que es el mejor, el más espiritual. Y tenemos ya aquí quien va a trabajar con el proyecto de secundaria para quien le interese y esperamos en Dios y encomendamos oraciones el proyecto de primaria para también trabajarlo, digamos que de manera espiritual. Cada quien desde donde está o tengo por ahí un proyecto de hacer una una escuela gigante para que tenga todos los pero yo creo que es mejor el la escuela en casa. Actualmente yo estoy dando clases en un colegio judío ortodoxo yo veo la educación que se da yo veo las deficiencias que hay y difícilmente se podrá conseguir un colegio tan dedicado a los niños pero la escuela en casa es mejor como diría aquella madre es mejor que Harvard y que Oxford y no tiene que tener esa sed ese deseo de alcanzar la gloria en Cristo a mí llena de alegría cuando los hermanos se ofrecieron a compartir el tema porque los vi hace algunos años queriendo comerse el mundo y hacer negocios y hoy están en el negocio más grande en el negocio de la salvación y de la santificación si alguien tiene alguna pregunta todo quedó claro vamos a comenzar diciéndole sí a Dios Dios llama a Abraham y le dice deja tu casa deja tu patria y viene la tierra que yo te voy a dar entonces Abraham lo dejó todo porque creyó en Dios y tierra nunca en contra se refería a la patria celestial entonces Dios primero espera que nosotros respondamos por la fe y después le pone los medios entonces les decía comience pues quien ya ha comenzado ya puede empezar a a ver las maravillas que hace Dios a través de la escuela en casa muchas veces nos comentaban que tenía nada acerca de que si alguien iba por ejemplo de la escuela y que se tenía que hacer para iniciar a hacer homeschooling pues como todas las personas que hacen homeschooling lo que recomiendan es tener una etapa de desintoxicación porque pues al final esa están tan aposentados los niños a los favor a hacer las mismas tareas de pagar se aplicar y así entonces es difícil para ti y eso también para ellos esa etapa de desintoxicación pues se recomienda siempre a los papás estar junto a los niños y sobre todo realizar también algunas actividades pues en conjunto por ejemplo a lo mejor como policía de ir al parque o hacer actividades juntos de inicio antes de empezar la parte académica pues es muy sano sobre todo para que los niños vayan comprendiendo a que los papás ahora van a ser como sus maestros o sus guías y le vas enseñando en un parque por ejemplo a brincar y vas a estar enseñando al niño poco a poco a acostumbrarse a ti como papá que realmente pues a respetarte a cómo eres ya deberían estar pues eso pero si no desintoxicarlos es muy bueno con alguna actividad física hay quienes los meten a hacer maestros y están con ellos compartiendo todo el día y después de un tiempecito a lo mejor un mes 15 días dependiendo de cómo es el niño pues ya iniciaron ahora sí con todo el problema me parece muy importante ese punto de la desintoxicación y otra cosa también es la prudencia yo recuerdo que algún día les dije que se reían de mí y les dije sean prudentes esto manténgalo en lo interior y por ahí empezamos a tener problemas recordemos que estamos luchando contra el demonio hay que ser astutos y prudentes yo decía a los hermanos tener un horario y sí están estudiando están estudiando porque la gente pregunta ¿qué les importa? pues sabemos que de esto está el demonio entonces es eso de comentar a mi esposa tener escudo tener uniforme están estudiando y también eso forma a los niños también yo le decía apenas a mi bebé ya vas a entrar a la escuela y mi esposa no le digas si no cuando abre esa puerta que está ahí que es la puerta de su ahí va a entrar a la escuela en su salón de clases pero tengo que tener esa visión porque aparte da sentido el hecho de que el niño se ponga una bata le da sentido el hecho de que el niño se siente para comer el hecho de que el niño reza antes de comer todo da sentido entonces como comentaba tenemos que tener una vida ordenada diría aquel centurión lleno de fe yo también vivo bajo disciplina tenemos que vivir bajo la disciplina celestial porque formamos parte de la milicia espiritual entonces tener en cuenta este tipo de cosas es importante para los hermanos que quieren comenzar es ser prudentes sobre todo con la familia dicen que por ahí que el principal enemigo está en casa entonces con la familia es ser prudentes ellos ellos inicialmente pues también cuando los hijos son como dicen civilosos tienen prudencia que les dicen igual cuando están estudiando no pues estamos estudiando y no quieren que hagan nada porque pues al final como dices el demonio está detrás de eso la gente se da cuenta pues al final ellos terminan como su parte de educación y ahora si ya sus hijos ya salen y como decimos al final si nosotros hacemos un school pues a lo mejor si nos preguntan y lo compartimos con ustedes porque sabemos que son parte de la educación y que hay una formación entonces si alguien también nos pregunta allá afuera pues también sean civilosos porque no vamos a andar diciendo a medio punto son problemas grandes y si algún día alguna familia que mira el testimonio muchas veces es la raza y yo creo que hay una familia que sigue a Dios y todo eso pues se nota así como conocieron a Pedro de que se también se andaba a comer por el simple hecho también las familias que siguen aquí igual forma nos dan a entender su forma de vida por el hecho de verlos y en ese verlos seguramente alguien te va a llegar a pedir testimonio o algo así y ahí será el momento de compartir porque yo de adolescente sí con mucho recorrer con muchos odios y conocí a una amiga en preparatoria pero cuando yo a veces a mis alumnos le digo eso o sea de repente ustedes buscan amistades negativas o amistades que no son usted llama la amistad es al que te va a invitar a fumar al que te vas de pinta al que te va a decir dos días con el que te vas a echar este bronca eso no es amistad yo digo no un verdadero amigo es si vea un amigo se sacrifica por ti ya a mí yo digo yo voy a sentir pena porque esta correcita me llegó a llamar la atención las cosas malas que yo hacía o sea de repente me dice oye lo que estás haciendo es desagradable como amigo te lo digo entonces si alguien te llama la atención que sea de febrero y que sea mujer aparte de sentir lo contrario lo puede ser arreglado entonces yo de repente esta correcita es que era posible que tiene una buena formación católica yo lo puse a mí misma pues lo dijo le digo que a veces tenés confinción de que le digo debías agradecer su extensa medida mucho de lo bueno que yo pueda tener ahorita si lo debo ella y se lo digo precisamente porque yo una persona formada en la es una persona que va a mí es una persona que la mayoría de los chavos en la prepa se vestían a la moda y se vestían en una recatada es una persona que en su lenguaje siempre fue muy pulcra es una persona que no tenía completos cuando yo en prepa decía yo iba con mis zapatos rotitos no era nada malo o sea iba desplanchado y muchos nos decían que hacían bu y te decían eres el pobre el nácto y etc te pueden decir en la prepa y ella haciendo lo que era porque además era de familia acomodada te acogía como lo que era una persona que podía valorar y eso uno siempre lo tomó en cuenta entonces si hay mucha diferencia entre las personas que son en la fe existen en la fe católica y que las personas que no sean al grado de que una persona pueda cambiar la vida de los demás yo le agradezco que haya existido en mi vida porque para mí representó un cambio muy importante y como amigos o sea y que en alguna vez me llevó a presionar y ¿por qué no hiciste exigiendo? no yo respeté ese significado de la amistad y lo hubiera echado a perder si hubiera propuesto otra cosa y le agradezco a Dios que haya puesto a mí esta persona porque a mí me sirvió como ese antes yo decía no no vale la pena de repente la humanidad las personas jamás van a cambiar y todas las personas que tienen dinero son hipócritas o les importa más el dinero no tienen valores y no ella demostró que aun cuando las personas pueden tener una seguridad económica adecuada pueden ser en Cristo a veces las personas humildes también pueden estar en Cristo y nadie es rechazado al contrario como llamamos que nosotros nuestros hijos seamos todos desde el mundo para aprovechar la verdad de la unidad como si hay varias traídas por ejemplo la educación en casa solo la absorbe la mamá o sea me refiero a que por ejemplo la figura paterna no puede el apoyo porque a veces pues uno como mamá o sea es como tú dices por ejemplo mi familia y mi familia pues todos estudiamos todos como que la profesión entonces a mi si me llegó como que eso de mis hermanos en que te voy a demandar que estás haciendo mal por ejemplo me comentaba mi esposa que las que viernes para mi hermano a la casa y me dice eso según él a cantar entonces me dice mi hermana no quiere meter a su hija a la escuela y le está troncando su futuro pero así en canción entonces me empezaba a risa y le digo sí, sí, está bien entonces me dice es que por ejemplo tú eres como la que absorbes todo bueno yo pregunto en mi caso porque a veces la enfermedad me lo impide ¿no? entonces esa es una pregunta no la absorbe solo la mamá otra segunda a mí a veces se me dificulta el sea enseñarle algo a mi hija porque me duele todo el cuerpo porque hay días en que me la paso en cama todo el día cuando no se les enseña nada en un día en dos días en una semana tal vez también eso como que es malo está mal la educación que les estás dando si les estás troncando y la tercera pregunta es la prudencia o sea yo sé que debemos ser muy prudentes pero nosotros vivimos en un ambiente muy familiar o sea muy este la casa de ustedes pues está con este o sea es una misma entrada para varias familias entonces aunque tú no quieras decirlo sí lo ven le preguntan al niño el niño pues me está acostumbrado a no decir mentiras no pues no voy mi mamá y te enseñen pues sí a veces se nos enseñan entonces ahí si no hay prudencia si todos se dan cuenta y entonces ¿qué haces? ¿qué haces? primero que nada cada familia cada familia es diferente yo creo para la primera pregunta yo creo que depende mucho el hombre pues tiene la obligación o su naturaleza de salir a trabajar y a traer el pan como de cada día por lo que le da Dios sobre todo que no falte nada de lo necesario pero yo creo que en ese trabajar un día un sacerdote decían pues si tu trabajo no te lleva a Dios pues cámbiate de trabajo entonces yo creo que lo principal tenemos que ver yo por ejemplo en mi caso imagínate tuvimos que terminar en Querétaro de verdad para que Dios tal vez pusiera más orden es decir yo bendito a Dios ahorita que estoy trabajando tengo tiempo una semana de la mañana toda la mañana hasta las todas las tardes bendito sea Dios entonces yo trato de ayudar un poco a mi esposa de las tres veces les doy clase a mis hijos y vemos alguna otra materia o a veces hacemos una actividad o vamos a trabajar con ese parque o bueno hacemos infinidad claro que el padre tiene una una función o una responsabilidad muy grande igual que la mamá en la educación de los hijos sin embargo depende de la de la familia y del trabajo del papá también y de todas las circunstancias pues en las cuales te puede ayudar pero yo creo que el ayudar no solamente consiste a lo mejor de que ayude los enseños sino a lo mejor de desorganizar ¿no? ¿cómo nos vamos a organizar? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿qué materias vamos a ver? todo eso pues el papá puede ayudar también es así existe una responsabilidad igual que la mamá en la educación de los hijos pero también dentro de su de su deber de estado tiene que salir a trabajar y a traer el pan entonces te digo cada familia es diferente a lo mejor hay gente que tenga mucho dinero y no tiene que tragar pues podrá enseñarles a lo mejor hay quien no puede estar en su casa todo el día porque pues es un niño totalito y a lo mejor tendrá que ser la mamá quien absorba pero el papá tiene que estar siempre apoyando a la mamá en todo momento la educación de los hijos con respecto al segundo punto yo te digo que no te preocupes porque yo te decía que los mejores países estudian 2.5 horas diarias ¿no? entonces si no me sumas a la semana ¿cuántas horas diarias? en el kinder a donde iba mi hija mi esposa decía que bien que aprovechaban diario bien eran 15 minutos para enseñar y así ya de plano o así bien o sea que el niño perdía 15 minutos iba 3 horas entonces yo te digo que no tengas miedo que te preocupes porque a lo mejor hay pocas en las que también ellos no participen por algo en las que a lo mejor los niños pues no pueden ver nada pero por ejemplo las vacaciones a los niños en la escuela les dan un mes mes y medio de vacaciones y al final ¿sí me entienden? al final les dan mucho más tiempo de vacaciones y si a las escuelas si tú sacaras el número de horas que realmente tuve a los niños al año pues a lo mejor tú estás más que eso en tu casa y esa es la realidad pues eso es lo real lo que es lo tranquilo si tú te pusieras a ver ¿cuántas horas aproveché el tiempo? ¿cuántas horas aprovechaba la escuela y tocas una métrica? ¿tú te darías cuenta que tú eres más en tu casa? y eso que como tú dices a lo mejor no avanzamos como nosotros quisiéramos ¿no? porque a lo mejor si por nosotros fuera yo voy a ver todos los días voy a hacer esto aquello entonces si nosotros no avanzamos no hay que tener miedo porque lo que tenemos que estar seguros es que nuestros hijos aprenden aunque sea así nuestros hijos aprenden la ventaja del homeschooling es que nosotros a través de eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser como más autodidactos autónomos entonces yo te aseguro que pues a lo mejor al inicio es más difícil pero después poco a poco el niño tiene que ir estudiando solo ese es uno de los objetivos del homeschooling donde a lo mejor ya tu equipo que te necesite pues sea poquito de chiquito pues siempre se necesita más atención y más tiempo de lo que aprenden a hacer esa forma de educar ahora con respecto a la familia es mi opinión también yo opino que más que conseguir un papel porque como te digo para conseguir un papel esa señora agarró y lo metió y me va a dar un papel y es bastante pero yo creo que más que eso lo que tenemos que demostrar a nuestras familias y que se da solo es que nuestros hijos sí aprenden o sea no es tanto que le lleguen a preguntar que enseña tu mamá no sino la gente que vean oye tío fíjate ya que vean que sabe lo que tiene que saber si me entiendes o lo que lo que le estás enseñando los niños son niños los niños aprenden los niños solitos dicen las cosas como dice el niño dice mira tío esto mira tío aquí como que ya si me entiendes como que sorprenden a las familias bueno gracias a mi que es bueno algo que nos pasó a nosotros y que fue muy difícil fue fue que dirían que iba a decir mi suegra con nosotros ha sido muy difícil porque sus papás son maestros entonces no se puede con esas personas porque si son maestros y este y lo y yo aprendí sabes que a que las decisiones las tomamos él y yo de la mano y han sido unas críticas pero críticas de verdad que escupitamos en la cara de verdad hemos pasado por cosas bien difíciles a tal grado en donde a tal grado en donde a veces incluso hasta por tener tres hijos que son los que habíamos usado este nos han dicho mata al mundo nosotros nos han dicho eso mi propia suegra a nuestra casa yo voy a decir mata al mundo por tener tres hijos imagínate que tan difícil ha sido ahora la educación en casa entonces por eso le decimos que es una decisión firme en Cristo firme en la Santísima Virgen María tenemos que ser mujeres de oración todos los días se tiene que rezar el rosario porque si no no se toma eso entonces las decisiones se toman entre respuestas porque ustedes van a dar cuentas de esos niños no tu hermano no tu puñado y ahora un día me decía un señor ahí en Querétaro yo le decía pero es que yo veo que hay niños que estudian inglés hay niños que llevan música unos métodos el método Montessori para mí el método Montessori es maravilloso para mí no me alcanza también me lo regalan es un método para niños ricos no es un método para gente nosotros somos pobres bueno yo digo pero no es para para mi nivel económico y sin embargo esa gente me decía es que sabes que a mí Dios no me ha dado esos métodos a mí Dios no me va a pedir cuentas de lo que me ha dado de lo que no me ha dado me va a pedir cuentas de lo que me dan entonces si un niño te permite un libro de historia leerlo en un año y es lo que vas a entregar y es lo que Dios quiere para ti es su divina voluntad si Dios te ha dado esa enfermedad bendita enfermedad porque eso es lo que te va a llevar al cielo y Dios quiere entonces se enferma y aunque sea un abocada la violencia es fácil hacer la voluntad de Dios pero es difícil no es la voluntad de Dios porque a ver cómo vamos a amar que nos escupimos o sea sabemos que nos van a escupir como a nuestro Señor Jesucristo pero es difícil amar que nos escupimos es difícil amar por ejemplo antes de venir a esta plática caímos yo caí en cama 15 días y es frustrante verte en el piso sin poder mover el pie y que uno está en tu familia y tu esposo en casa y tus hijos contigo y que es difícil pero es la voluntad de Dios y no vimos nada de homeschooling en la semana pero así lo quiso Dios así lo quiso ¿por qué? porque así lo quiso ¿y por qué es la voluntad? ¿y por qué les puso las fotos? ¿por qué estas fotos que son muy poquitas se las queda copilado desde que los niños se habían perdido y antes de que esta planta empezara a filmar aún hay trabajó un año pelando huevos que los niños aprenden al padre que los niños escuchan a su papá y nos dicen ¡ay! pero qué bonitos niños pero el trabajo de atrás estos son un sacrificio de enfermedades de llanto de estar no lo es limpia por favor es una parate temprano no pelé ayer estábamos en urgencias en el seguro social todos los días todos los días todos los días cuando no hay enfermedad hay falta de dinero y cuando no hay falta de dinero es la familia y cuando no hay la familia yo estoy en la iglesia pero es todos los días es una cruz entonces que que seas tú y tu esposo la decisión es la que seas tú y como me dijo una amiga que quiere mucho oye ¿y cómo le vas a hacer cuando tus papás sepan que no? porque sus papás son papás ingenieros su mamá son personas muy estudiosas y yo le dije ¿cómo le vas a hacer para decirle a su mamá que tus hijos no van a ir a la escuela? ¿cómo le vas a hacer? y me dijo pues se desgarrarán las ropas pero tendrán que aceptar y yo dije pero ¿por qué no primero a ella y luego a mí? ¿no? ¿por qué no primero esa amiga que tengo le toca y después yo para ver qué le pasa? y no yo fui la primera que tuve que decirle a mi suegra mis hijos no hacen juego mis hijos van a hacer escuela en casa no me hizo se enojó hizo berrinche se desgarró las ropas pero ahora lo hace y es a través de muchos sacrificios de muchos años de bueno por lo menos de un año entonces pues es como decía paz es voluntad de Dios y es eso de ella ¿cuánto tiempo llevaron así? un poquito más ya vamos conmigo a ver otra cosa es problema no vuelve nada más a hacer una pregunta porque si no son demasiadas ahora en cuanto a papel de educación del padre es diferente el padre conforme va avanzando en edad va tomando el rol de educador los primeros casi cuatro años son completos de la mamá después se intercalan hasta los siete después tiene el predominio del padre y después el niño va a crecer solo en cuanto a lo que se le enseña a los hijos un niño debe de aprender dos cosas solamente amar la oración y el sacrificio además no importa y en cuanto a la prudencia otros tenemos que ser prudentes para ser sigilosos pero si no hay manera de ocultar las dudas tenemos que luchar como los mártires morir en la arena que eso es a lo que se refiere acá a mis amigos entonces si esa es la línea por ejemplo todo es sorpresible obviamente todo es para redención por ejemplo yo se les explico yo porque ella si se es más por ejemplo aquí en cuanto a la familia de papás e hijos en realidad somos tres hijos los de mi papá los hermanos los que hemos entrado en esto ya viene el bebé y está destinado para esto entonces en esa cuestión nosotros hemos hecho un poco de unir para arremar contra la madera en ese caso de allá nada más una hermana es la que no no tiene es un poquito más de choque pero lo que platicaba mi esposa era en cuanto a la familia primos tíos sobrinos nosotros somos una familia como de 50 que nos encuentras y todos todos los tiempos es ataque entonces yo les comentaba yo es algo del pan de cada día que vamos a tener que aliviar y es ofresible simplemente nosotros es estar firmes porque ahí es que muchas veces los comentarios llegan y son los que te cambian el ser son los que te cambian las decisiones los sentimientos y simplemente te hacen un comentario que te llega a ti que te perjudica inmediatamente generamos rencores inmediatamente generamos envidias hasta el mismo una envidia no nos puede llegar a pasar porque porque tú has tentación para eso y les deseo hasta las mismas fiestas porque es en todo o sea no solamente es en la homeschooling sino es en las en las fiestas es en por ejemplo en la comunión de rodillas en la confesión es en todo entonces les decía yo aquí la cosa es tener una firmeza en la fe y ver obviamente el horizonte de la salvación que es lo que nos debe de importar yo también les decía yo la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos no es una profesión no es una educación no pasa nada si no consiguen un título no pasa nada al final de cuentas nuestro horizonte es la salvación es Dios y la mejor herencia que le podemos dejar a un hijo es Dios ¿por qué? porque si tú le dejas a Dios tenga dinero o no tenga dinero va a saber vivir tenga crítica o no tenga crítica va a saber vivir entonces es lo que nos debemos de enfocar esta homeschooling que nos hacía paz es espiritual no es algo para conseguir un título no es algo para sobresalir ante la sociedad la homeschooling es para salvarnos nosotros como familia y para salvar a nuestros hijos y salvando a nuestros hijos ellos va a ser una cadena que cuando si Dios lo quiere son padres van a salvar a sus propios hijos y si van de no sé que Dios quiera un sacerdote una religiosa a salvar la congregación entonces esto va más enfocado en cuanto a lo espiritual mi esposa ofrécelo si te dicen tus hermanos a mí no te cuento yo nunca me he dicho nada luego le digo pues que me lo digan a mí cuando estoy yo nomás con paz a decirles pero al final te cuento pues no te cuento llegar a más entonces eso como que se ha ido regularizando y no lo ha pasado le digo que yo me lo hago cuenta es que aquí en México también un tema un poquito más este somos muy malichistas de verdad somos muy malichistas como que nosotros nos vemos pero los demás nos vemos así que de verdad me veo si te pasas llegar y criticar yo lo veo con mis compañeros de trabajo yo les digo pues mis hijos están en una escuela de Estados Unidos y mira no es por ser gacho pero se callan así literal y es que somos malichistas somos así gachos entonces de verdad no es broma lo que ves es que ya se sienten hasta menos no de verdad yo en las principios a escuelas caras y todo eso porque a mí él estudia y por tiempo le dicen es que más te acuerdas con el sistema educativo le dicen es que más te acuerdas es un sistema muy peor y ya les puedes explicar algo así bien simple y yo me da pues estoy en una escuela y realmente como que hasta no sé que tenga su cabeza o su cerebro que tal como cosas materiales tengan y dicen ya se callan y dices bueno estamos mal realmente como dices y el tema espiritual es el principal como lo decimos aquí sin embargo según días lo hacían las personas que yo no es que no funciona y yo no quiero hacerlo simplemente o las personas que no valen la pena simplemente entonces de igual forma te puedes agarrar un currículum gratis y de otro lugar y decir ah tu hijo está ahí en la que te van a decir ah entonces vas a pasar el malo y que no le vas a dar educación a tus hijos le vas a pasar a ser como que ah es que le da la mejor educación no de verdad es absurdo entonces no tengan miedo esos son temas que al final no se recuerdo o gente que va estar de acuerdo pero yo creo que lo que es tal es como dices que sepas que esto es para la salvación de tus hijos y lo que importa es lo que tú y tu esposo y lo demás y si nos ataca vas a aguantar y pues no hay más pedirle a Dios que nos dé la fuerza para seguir educando a nuestros hijos y bueno con eso no sé si tengan alguna otra duda yo a ver si nos pudieras mandar algún link de las páginas que investigaste al principio para para que se pueda elegir yo creo que digo yo soy mamá y tengo mis hijos en particular y si efectivamente o sea con los ojos cerrados para la certificación en la a final de año ¿no? o sea con los 20 mil pesos de dos hijos o sea pues si paras medio año de la privada sí es muy grave entonces como dice paz o sea es cuestión de prudencia sino yo también yo luego fui a visitar a los compadres y yo dije no ya a partir del lunes no mamá y de plano mi esposo pues entonces si es un proceso pero si yo a raíz de ahí me puse a investigar y si hay muchas escuelas pero son cristianas yo fue lo que más me topejo mucha educación obviamente que la lleva y son muy poquitas incluso tengo una hermana allá que me dice que sí efectivamente empezó allá pero principalmente para la gente que estaba muy alejada de la ciudad o sea hay gente que vivía en ranchos y todo eso pero si me dijo la verdad también la puse a investigar allá que es más directo y me dice es que hay muy poco o sea católicos ya está fiel las iglesias católicas y hay muy poco material entonces sí ojalá nos puedas pasar sí claro las partes de la recuelve y la recito que son las más famosas adicional bueno aquí hay un proyecto aquí aquí está no me espacio nada más que les decía adicional hay un proyecto con los padres de la fraternidad de San Pío pero espero que vengan a vice y podamos platicar con ellos ellos tienen una escuela un instituto en el EFE donde tienen primaria secundaria y no sé creo que hasta prepa pero ellos no no llevan el primario de la sec ni nada de hecho aquí te dan una bolita pero es como como significativa en un papelito donde dice que eso pero realmente lo que hacen es hacer la certificación del INEA ese es muy barato de hecho nos platicaban muy muy barato vale como dos mil anuales te dan el material y también ya están manejando opciones desde que hay una familia en Cancún y otra ya están empezando a manejar como de escuela en casa son promotores de apoyar la escuela en casa de hecho muchísima apoyan ellos no tienen página todavía no pero es más no de la escuela no entonces es como irlos a ver al instituto platicar con ellos del interés y ver pero una de ellos te pone también conexiones te dicen que ir a misa a la misa de vestir rezar ir a la tele no pueden decir de hecho si tienes tele en tu casa o bueno hay tele te expulsan el escudo entonces realmente bueno hay muchas opciones apenas nosotros también estamos investigando esa todavía no tenemos tanto de esa de hecho no te dicen los padres no eso es porque quieren hablar pero no entonces al final tenemos bueno hay muchas opciones que podemos hacer y desmeternos y como decía yo lo que entendí es que también un objetivo es que sería muy bueno que todos los grupos de oración nos comprometiéramos y pues hiciéramos algún tipo de material ¿no? sí no es la realidad sería muy buena pero bueno Dios pintará el camino en su voluntad pero independientemente de eso hay muchas opciones que hacer hay muchas opciones que podemos considerar lo importante más que todo es saber que el concluir es un tema para nosotros sino porque hay gente que lo hace por otro lado pero eso no es lo importante es un tema espiritual y que en ese espiritual está nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos eso es lo más lo más importante y bueno por eso yo creo que concluimos nuestra charla igual en el chat de la familia yo creo que mandaremos las páginas vamos a terminar haciendo versando tres salmos